Ministerio Sebedecer presenta Tesoros del Ministerio Con el apóstol Dr. Sergio Enríquez Acompáñanos en este interesante tema Que bueno Vamos en esta noche A hacer una oración Para luego meditar en un tema bien importante Es una lástima que esté lloviendo como está sucediendo Porque necesitamos hablar con un buen grupo de hombres Para la actividad que tenemos programada este jueves De cualquier manera yo creo que habrán algunos mecanismos Para anunciar lo que vamos a hacer Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor Que nos auxilie esta noche Me acompaña Padre en el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias por tu amor y por la vida que nos das En el nombre de Jesucristo te suplicamos que traigas Tu buena palabra sobre nuestras vidas Señor La unción tuya Señor La gracia en el nombre maravilloso De tu hijo amado En el nombre de Jesús Señor Gracias Señor Amén Y amén Bien Bien he estado Meditando en un tema Que tal vez algunos lo agarran en una sola vía Pero que definitivamente son dos vías Y está descrito en el libro de Proverbios Si usted me acompaña Capítulo 18 Proverbios 18 En el versículo 22 Dice Tal vez desde el 21 hombre Se ponen cosas bien sabrosas cuando uno lee la Biblia Muerte y vida Están en poder de la lengua Y los que aman Comerán Su fruto El que haya esposa Oiga eso El que haya esposa Haya Algo bueno Dice aquí En esta versión No sé cómo dice su Biblia Haya el bien Dicen algunos ¿Verdad? Y alcanza El favor De Jehová El Señor Bien Estaba meditando En qué bendición Puede ser el matrimonio Me recordaba incluso de las palabras que decía hermano El hermano Cole Que el matrimonio Es lo más cercano Al cielo O lo más cercano al infierno Según nosotros podamos Vivirlo O verlo Ustedes lo saben bien Usted sabe si usted está viviendo un infierno En su casa O sabe si está viviendo Un cielo Un paraíso En su casa O si está mita a mita ¿Verdad? Un día en el cielo Y otro en el infierno ¿Quién sabe? Pero la cuestión está En que Los dos Aquí Son responsables Mire Uno es el responsable En hallar Y el otro Es el responsable En comportarse Pero el hallar Una esposa No es solamente El tener El pegarle al gordo Pues No es solamente El tener un buen golpe De suerte Porque ¿Quién de nosotros Hermanos? Muchos de nosotros Nos casamos En el mundo Nos casamos Sin la menor Sin la menor instrucción Muchos de nosotros Déjenme hacerle una pregunta ¿Cuántos de ustedes se casaron Cuando todavía estaban en el mundo? Levanten la mano Los que se casaron Cuando estaban en el mundo Fíjese Bueno Ya Ya Ahora ¿Quién hizo Que usted De alguna manera Tuviera éxito? Bueno Alguno dirá Hermano Perdone Pero yo no tengo éxito Dirán algunos Pero otros Si lo tuvieron Un golpe de suerte Porque ¿Quién le había dado La instrucción a usted? Sin embargo Con el paso Del tiempo El hallar esposa Uno la logra hallar Dentro de la misma Mujer Que Dios le dio a uno Si uno la busca Continuamente Hallar esposa Dentro de la misma mujer Que Dios le dio a uno La va a encontrar Al final de cuentas Y lo tremendo De esto Es que A nosotros Como varones Nos dan la tarea De formar A esa esposa Nos dan una mujer Y nos dan la tarea De formar A esa esposa Yo quisiera Que usted me acompañara Al libro de Deuteronomio Y miráramos La importancia Que Dios le pone Al hecho Al hecho matrimonial Y también A los A los hijos Pero ese será Otro aspecto En el capítulo 24 De Deuteronomio En el versículo 5 Dice Si un hombre Ha tomado Recientemente Esposa Fíjese que la tomó En ciernes Si un hombre Ha tomado Recientemente Esposa No Saldrá Con el ejército Ni se le Impondrá Ningún deber Quedará Quedará Libre En su casa Por un año Para hacer Feliz A la mujer Que ha tomado Bueno Para muchos De nosotros Diría Alguien Para muchos Mi hermano Perdone Pero ¿Por qué me habla De eso? Si yo hace 10 años Que me casé Hace 15 años Que me casé Hace 25 años Que me casé Ya eso No tiene nada Que ver Conmigo Está hablando De los recién Casados Hablemos De los dos Hablemos Primero De aquel Tipo De matrimonios Que recientemente Acaban de ingresar Al club De los felices O de los desventurados Hermano Depende Como usted Lo mire Acaba De ingresar Y Y no se Ocupa De hacer Feliz A la otra Persona Fíjese Usted Que entonces Para hacer Para hacer Una esposa Lo primero Que hay que hacer Es hacerla Feliz Pero ¿Cómo La va a hacer Feliz? Espérenme un ratito Porque aquí Primero va Con los varones Y en un momento Viene Con las mujeres Para empatar El partido ¿Cómo La va a hacer Feliz? Pues aquí Dice Que no va a salir A batalla Por un año Déjenme echarme Una de mi pensada Como que si Diera Por un año Vamos a hacer Un pacto No van a haber Batallas Entre nosotros Por un año Vamos a tratar De que las fricciones Vayan siendo Limadas Las asperezas Se vayan yendo Cada una Por su lado Pero nosotros Vamos Aunque debería ser Toda la vida Que no peleáramos Hermano En el matrimonio Pero Pero más aún En el principio Del matrimonio Ahora Usted me podrá decir Hermano Pero ¿Cómo es eso? Yo no No logro Comprender Lo que está tratando De decir Bueno Lo que le estoy tratando De decir es Por un año Vamos a hacer El esfuerzo De echar El cimiento Por un año Vamos a hacer El esfuerzo De alejar Todos los problemas Que puedan ser Causantes De discordia Y de batalla Dentro del matrimonio Como que si Dios pone Ese año Como para Para poner El cimiento Dentro del matrimonio Como que Después Si sigue siendo Importante Seguir edificando Pero lo importante Es En ese año Echar todo Echar el cimiento Hermano Echar las zapatas Dicen los Los que saben De eso ¿Verdad? Y profundizar Por un año Solitos Solitos Hermano Solitos Aquí dice Yo lo miro Entre líneas Que solitos Fíjense que Tan solitos Ahí dice que Tan solito ¿Verdad? Como cuando usted Le empieza a poner A caminar A su muchachito Tan solitos Que Aquí Si lo Si lo leemos Dice Quedará Libre En su casa Por un año Solo Libre Tan solo Que el señor Ni siquiera Le da hijos A uno En los primeros Quince días ¿Verdad? Algunos Si ya Llegan Adelantados Y Y a los Dos meses Ya tienen A su muchachito Pero Pero la El plan De Dios Es que Por lo menos Estén Un año Solos Conociéndose Para que el hombre Vaya formando A la esposa Haciéndola Feliz Fíjense que Ese es Ese es El secreto Así como El secreto Del café Está en el humito ¿Verdad? Dicen por ahí El secreto Para hacer A una esposa Es hacerla feliz Ese es el secreto Claro Yo sé Ahí va a surgir Alguna pregunta De algún hermano Y entonces Hay que darle Absolutamente Todo para hacerla feliz Es que No es Dándole Todo Para hacerla feliz Sino que Dándolo Lo necesario Lo que De Dios Viene Por eso El hombre Es un sacerdote Que tiene que tener Un contacto Continuo Con el Señor Para saber Cuando las cosas Están bien Qué es lo que Debe de dar Y qué es lo que No debe dar Miren hermano El caso de Abraham El caso de Abraham Abraham Su esposa Le dijo Mi Hijo No heredará Con el hijo De la sierva Y Abraham Y Abraham Le pareció Una locura Entonces El Señor Le dijo Oye la voz De tu esposa Porque ahora Si tiene razón Entonces Él tenía Contacto Con Dios Y sabía Cuando Oír la voz De la esposa Y la hizo Feliz Echando al otro Chiriz Fíjese Ahora Si esto Nosotros lo tomamos Desde el punto De vista Humanístico Definitivamente Eso no se puede Hacer Pero si lo vemos Desde el punto De vista Espiritual Del hombre Que tiene Contacto Continuo Con Dios Y que recibe Órdenes De Dios Entonces Va a ser feliz A su esposa A su mujer Y entonces Ella se va a convertir En una esposa Pero solo Una cosita más Mire Por eso es Que uno De los grandes Conflictos Cuando uno Cuando cualquiera De los dos Tienen hijos Y se casan Es un problema Porque no están Solos No pueden Deleitarse Los dos No lo pueden Hacer Y eso Es bien Problemático En el matrimonio Porque siempre Va a llamarle La atención Otra persona Aparte de la que Le tiene que llamar La persona Primera Corintios Capítulo 7 Dice Que el que se casa Tiene cuidado De su esposa Y tiene que Preocuparse Por su esposa Fíjense que Así dice Como quien dice Tiene que olvidarse De todo lo demás Y poner Toda su atención ¿Por qué? Porque si Él hace De su mujer Una esposa Va a obtener El bien Y si no Va a obtener El mal Investigando Todo esto Yo me encontré Con unos versículos Que me impresionaron Hermano De gente De mujeres De esposas Que salvaban A otros O que por lo menos Advertían Se convertían Como en aquellos Faros ¿Verdad? Que están en medio De las tinieblas Y tienen una Advertencia Bendito Los hombres Que hallaron Ese tipo De mujer ¿Usted tiene Ese tipo De mujer Hermano? Gloria a Dios Amén Dice usted Porque si no Hoy Hay batalla Entonces Fíjese Mire Hermano Volvamos a leer Este versículo Y ahorita Lo voy a llevar A los otros A los otros Versículos Cuando un hombre Ha tomado Recientemente Esposa No saldrá Con el ejército Ni se le impondrá Ningún deber Quedará libre En su casa Por un año Para hacer feliz A la mujer Que ha tomado Así eran Las leyes De Israel Que le daban Tanta importancia A un matrimonio Hoy usted se casa Y algunas empresas Le dan Lo que la ley Dice ¿Cuánto ¿Cuánto es que dice La ley? Diez días Cinco Depende Donde trabaje ¿Verdad? Tres Ah Usted me va Haciendo rebajita Cada vez más Hay algún Hermano Que sepa Eso De leyes Aquí No importa ¿Cuánto es? Cinco días Cinco días Legalmente Para hacer feliz A la mujer Hermano Y la ley De Dios Decía Un año Trescientos Sesenta Días Se comió La ley De los hombres Pero ¿Por qué? Porque Es tan Importante El que Se estén Solos El que Estén Juntos El que Se estén Deleitando Porque De ahí En adelante Van a venir Muchas cosas Más Pero ¿Qué pasa En nuestros Días? En nuestros Días Lo que pasa Es que Entonces Los dos Dicen Bueno Entonces Lo que Tenemos Que hacer Es rapidito ¿Verdad? Tenemos Que Hacer Un montón De cosas Tenemos Que Meternos En deudas Hermano No nos Endeudemos Hombre Yo le Quiero Hacer Una Súplica En el nombre Señor Señor Jesucristo No Haga Préstamos Hermano No se Meta Con Los Agiotistas Con Los Susurreros Por Favor Me Hace La Campaña Usted No Dígame Amén Entonces Si me Va a Hacer La Campaña Hermano De No Meterse Con Los Susurreros Porque Alguien Por Así Hermano Como Usted No No Está Pasando Lo Que Yo Estoy Pasando No Hermano Mire Todos Los Matrimonios Cuando Empezamos Nos Las Vimos A Cuadritos Hermano Todos A Menos Que Hacía Usted Hijo De Rockefeller Verdad Entonces No Se Las Vio A Cuadritos Pero Yo Me Acuerdo Hermano Que Nosotros Cuando Empezamos El Matrimonio Mi Esposa Tenía Que Salir A Tuto Con 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 Mi Hijo Mayor No Estaba De Ese Tamaño Verdad Porque Olvídese A Vender A Vender Una Una Su Indemnización Que Le Habían Dado En Aparatos Eléctricos Y a A mi Me Daba Me Daba Se Me Partía El Corazón Hermano Porque Hacía Yo Por Eso Es Que Nosotros Deberíamos De Planificar Bien Si Uno Llegar A Planificar Como Yo Miro Algunos Hermanos Que Son Muy Inteligentes En Eso Hermano Que Ya Tienen Casa Que Ya Tienen Estufa Lavadora Secadora Lo Único Que Les Hace Falta Es Esposa Ya Ya Tienen Pero Ya Tienen Todo Lo Demás Entonces Ellos Con Tranquilidad Pueden Decir Pueden Buscar Pueden Elegir Y También Tampoco Que No Lo Anuncien Mucho Porque Si Tienen Todo Eso Muchas Hermanas También Van A Decir Ah Este Es El Que Dios Me Mostró En Sueños ¿Verdad? El Punto Es Que Yo Quiero Hacerle A Usted El Énfasis La Al Matrimonio Como Para Decirle A La Gente No Van A Estar Ustedes Perdiendo Su Tiempo Si Durante Un Año Están Sin Hacer Nada Más Que Conocerse Mutuamente Hermano Eso Es Imposible Dirá Alguien Si También Es Imposible Que Cada Siete Años Dejen Un Año Descansar La Tierra En Este Tiempo Y Sin embargo Esa Era La Ley De Dios Y El Fruto De La Tierra Les Prosperaba De Una Manera Tremenda Pero No Seamos Tan Drásticos Si Hoy La Gente Ni Siquiera Puede Hacer El Sacrificio De Que La Mujer Deje De Trabajar Para Que Se Ocupe De Sus Hijos Cuanto Menos O Cuanto Más Va A Ser Ese Sacrificio Tremendo Verdad De Un Año Sin Solamente Sin Pelear Sin Un Año Sin Pelear Usted Se Animaría A Recién Casarse En Ese Sentido En Esta Noche Otra Vez Un Año Sin Pelear Para Echar Los Cimientos Se Animaría Un Año Sin Pelear No Me Atrevo Hermano Francamente Usted La Pone Muy Difícil Por Lo Menos Deme Una Semana Dirá Alguien Verdad Pero Un Año Para Ser Feliz A La Mujer No Se Le Impondrá Ningún Deber Bueno Pero Como Consecuencia Que Venía Esto es lo Interesante Como Consecuencia De ese Esfuerzo Que Venía Acompáñenme Hermano Segundo Libro De Samuel Por Favor Y Vamos A ver Unas Cosas Maravillosas En El Segundo Libro De Samuel En El Capítulo 17 17 Vamos A ver Si Lo Encontramos En el Capítulo 17 Y Verso 18 Pero Un Muchacho Los Vio Y Avisó Absalón Así Que Los Dos Salieron Rápidamente Y Fueron A la Casa De Un Hombre De Baurim Que Tenía Un Pozo En Su Patio Al Cual Descendieron Y Dice La Biblia Reina Valera Actualizada Y Tomando La Esposa Una Manta La Extendió Sobre La Boca Del Pozo Y Esparció Grano Sobre Ella De Modo Que Nada Se Notaba Bueno Dejémoslo Ahí Salvó La Vida De Dos Mensajeros De David O Dos Mensajeros Hacia David Y Por Lo Tanto Salvó La Vida Del Imperio Si Esta Mujer Mira Hermano Si Esta Mujer No Hace Lo Que Hizo Si Esta Mujer No Hace Lo Hizo Agarran A Estos Muchachos Lo Sacrifican Y Después Sacrifican A David Y David En Lugar De Llegar A Ser El Rey Que Hubiera Unificar El Imperio Lo Hubiera Matado Su Hijo En Otras Palabras Ella Salvó Un Imperio Ella Salvó Una Casa Ella Salvó Una Tribu Y Ella Salvó A Un Pueblo Eso Salvó Y Eso Y Algo Más Le Salvó El Trono A Su Cobertura Porque Su Cobertura Era David Pero ¿Por qué? Porque Estaba Acostumbrada Como Esposa A Cubrir Con Un Manto Las Actitudes De Una Esposa No Son De Desnudar En Frente De Toda La Congregación A Su Esposo Las Actitudes De Una Esposa Son De Cubrir Aún Las Faltas Y Fíjese Cómo 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 Lo Decir Que Lo Cubrió Con Palabra Con Palabras Pero Con Palabra Por eso Leímos En Proverbios En El Primer Versículo Que Las Palabras Pueden Dar Vida O Pueden Dar Muerte Entonces El Papel Del Esposo Es Hacer Feliz A La Mujer Para Que Se Convierta En Esposa Y El Papel De La Esposa Como Consecuencia Es Una De Ellas Que Va A Cubrir Una Pregunta Hermana Hermanita Usted Cubre A Su Esposo O Lo Descubre Su Familia Sabe Lo Que Su Esposo Le Hace No Se Oyen Muchos Amenes Verdad Porque Desde Luego No Hay Que Ponerlos En Evidencia Usted Usted También Se Podría Hacer El Quite Y Decir Si Lo Que Pasa Es Que Él Tiene La Culpa Porque No Me Ha He He Feliz Pero Si Usted Vino A Cristo Cristo La Está Convirtiendo A usted En Una Esposa Si Usted Era Una Mujer Cuando Vino Acá Ahora Cristo La Está Convirtiendo En Una Esposa Para Él Y Para Su Esposo . Entonces Entonces Una De Las Cosas Una De Las Tareas Es Cubrir Amén Bueno Se Me Queda Viendo Usted Así Como Quien Dice Hermano Sergio Y vino Algo Regañón Vámonos Al Nuevo Testamento Y le Voy a Poner El Papel De Otra Esposa En Mateo Capítulo 27 Por Si Alguien Estaba Pensando Si Pero Eso Está En El Antiguo Pacto Hermano Si Pero Le Voy a Leer De Alguien Que Usted Ni Si Quiera Se Imagina Hermano Capítulo 27 Versículo 19 Y Estando Él Sentado En El Tribunal Su Esposa Le Mandó Un Aviso Esta es Otra Cosa Que Hacen Las Esposas Diciendo No Tengas Nada Que Ver Con Ese Justo Porque Yo He Sufrido Mucho En Sueños Por Causa De Él Entonces La Tarea Del Varón Es Hacer Feliz A La Esposa La Tarea De La Esposa Es Convertirse En Esposa Y Entonces Como Esposa Cubrirle Los Pies A Su Esposo Cubrirle Sus Faltas Y Sus Defectos Y Orar Por Él Pero No Solo Eso Sino Que Avisarle De Las Cosas Que 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 Son Malas Mire La Mujer Tiene La Cualidad De Que Es Más Sensible Que El Varón A Las Voces A Las Voces Espirituales El Peligro Es Que También Puede Ser A La Voz Del Diablo Por Eso Eva Cayó Seducida Ante Ante La Serpiente Pero La Mujer Es Más Sensible Digamos Yo me Regocijo Hermano De Que En Nuestra Congregación El Señor Ha Sido Tan Maravilloso Con Nosotros Que Nos Ha Dado Hombres Que Profetizan Pero Aún Así Si Usted Saca Un Una ¿Cómo Se llama Una Su Pequeña Encuesta Para Ver Cuántos Son Los Hombres Que Profetizan Y Cuántos Son Las Mujeres Que Profetizan ¿Quiénes Son Los Que Más Profetizan Ah Las Mujeres Hermano Porque Su Corazón Muchas Veces Se Sensibiliza Más A La Voz Del Espíritu Claro 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 También Hay Hombres Que Profetizan Y Por eso Le Digo Yo Me Regocijo De Eso Sobre Todo Acá Porque Tal Vez Es Un Fenómeno Que No Se Da Mucho Pero Vaya Usted A Cualquier Congregación En Donde Profetizan Porque Hay Unas Donde Ni Si Profetizan ¿Verdad? Vaya Usted Y Se Va A Dar Cuenta Que Solo Mujeres Hermano ¿Por qué? Porque Son Más Sensibles Entonces Esta Mujer Tuvo Su Sueño Ella Era Espiritual El Otro No Era Espiritual Y Le Mandó Una Advertencia Ten Cuidado No Tengas Nada Que Ver Con Ese Justo Porque Yo He Padecido Mucho En Sueños Por Causa De Él Hermano A veces Y Hermana A veces Nosotros Los Varones Se Nos Pasan Algunas Cosas Que A las Mujeres No Se Les Pasan Porque Uno Es Muy Papa Sin Sal Hermano Y Como No Se Fija En Los Detalles Pasa Por Alto Cosas Que No Debería De Pasar Por Alto Pero Ahí Está La Mujer Y A veces Hasta Nos Peleamos Con Ella Verdad Vos Estás Viendo Micos Aparejados No Mira No Tengas Nada Que Ver Con Ese Justo Oye Y También A veces Le Dicen No Tengas Nada Que Ver Con Ese Injusto Las Mujeres Como Que Tienen Y Como Que Tienen Ese Ese Don Puesto De Parte De Dios Entonces Usted Hermano Haga Feliz A Su Esposa Y Usted Esposa Haga Feliz A Su Esposo De esa Forma Cubriéndolo Avisándole Y Buscándole El Bien Vámonos Al Primer Libro De Reyes Y Finalizo Porque El Tiempo Se Me Fue Perdón Segundo Libro De Reyes Segundo Libro De Reyes En En Capítulo Cinco A Esta Esta Mujer Fue La Que Más Me Impresionó Hermano Tal vez Aquí Me hubiera Querido Quedar Desde El Principio Pero Oiga Lo Que Dice En El Capítulo Cinco En El Vamos a Leer Versículo Uno Y Dos Y Naamán Capitán Del Ejército Del Rey De Aram Era Un Gran Hombre Delante De Su Señor Y Tenido En Alta Estima Porque Por Medio De Él El Señor Jehová Había Dado Victoria A Aram Dios Da Victoria A A Los Impíos También También El Hombre Era Un Guerrero Valiente Pero Leproso Pero Leamos El Verso Dos Y Habían Salido Los Arameos En Bandas Y Habían Tomado Cautiva A Una Muchacha Muy Joven De La Tierra De Israel Y Ella Estaba Al Servicio De La Esposa De Naam Si usted Me permite Utilizar El Lenguaje Popular Naam Estaba Rayado Porque Había Conseguido Esposa Ahora Aquí Me surgen Algunas Ideas Esa Mujer ¿Por qué No se Había Ido Hermana Hermana Que está Aquí Por favor Contésteme Esta Pregunta Que le voy A hacer Pero quiero Que me La Conteste No me Voy a Decir Es que No se Oye A causa De La lluvia La lluvia Mainó Usted Viviría Se Acostaría Besaría Comería Con Con Hombre Leproso Se La Puse En Inglés ¿Verdad? Con Un Hombre Que Cuando Usted Estaba Comiendo Cuando Sentía Un Dedo Entre El Plato Hermano ¿Por qué No se Había Ido Ella? ¿Por qué No se Había Ido? Porque Lo Amaba Porque Lo Amaba Yo me Imagino Que le Decían No Que Eres Dedo En Estofado No No Le Decía Así Pero Pero Lo Amaba A ella Le dolía Ver a su Esposo Así Pero ¿Qué Vemos Hoy Nosotros Con Muchas Mujeres Que Su Esposo No Hay Món Que Se Convierta Y Entonces No Pues Me divorcio Y Ya Y Punto Lo Dejo Y Ya Y ¿Por qué? Porque Es un Leproso Espiritual Porque Tiene Pecado Porque Me Contamina Mentira La Biblia Dice Que Cuando En Un Matrimonio Hay Matrimonios Que Son Mixtos Que Cuando El Esposo Es Inconverso La Biblia Dice Que La Mujer Santifica Al Esposo No Dice Que El Esposo Contamina La Esposa Que Que Mujer Esa De Namán A veces Nosotros Predicamos De Namán Y Namán Y Que Se Sumergió Siete Vez En El Jordán Y Todo Lo Pero Y La Mujer La Esposa Ni Siquiera La Mencionamos Pero Que Mujer Hermano Con Que Razón Hay Un Dicho Por En El Mundo Que Dice Que Detrás De Cada Gran Hombre Hay Una Gran Mujer Es Esta Esta Era Una Mujeraza Lo Amaba Profundamente Y Le Andaba Buscando El Bien Ella Tenía Dos Opciones Una Quedarse Con Un Leproso Y La Otra Huir De Ese Leproso Pero Ahí Se Queda Dormía Con Él No Se Negaba A Él No Y Usted Sabe Que La Lepra Los Leprosos Los Colocaban En Ese Tiempo Antiguo Los Colocaban En Lugares Especiales En Donde Solo Leprosos Vivían Ahí Les Pasaban Tirando La Comida Tenían Que Ponerse Una Su Campanita Para Avisar Que Venía Leproso Para Que No Contaminar A Los Demás Y Sin Embargo Este Naamán Como Era Valiente Al Rey Le Convenía Tenerlo Como General Todavía Porque Como Como Al Final De Cuentas Él Decía Si No Me Matan Los Enemigos Me Muero De La Lepra Así Que No Hay Pena Y Él Era El Primero Que Iba Al Frente De La Batalla Yo No sé Si Los enemigos Huían Por La Lepra De Él O Huían Por El Valor de él Pero la cosa Es Que su mujer no huía de él Gloria a Dios Que No Me Tapé Los Oídos Entonces Usted Va A Ser Como Esta Mujer Ahora Analicemos Un Poquitito Lo Que Ella Hizo Un Poquitito Nada Más Porque Viene La Dinámica De Grupo Y Ahí Es Donde Va A Ser El Desarrollo De Todo El Tema Después Entonces El Verso 3 Y La Muchacha Le Dijo A Su Señora Ah Si Mi Señor Estuviera Con El Profeta Que Está En Samaria Entonces Lo Curaría De Su Lepra Fíjense La Comunicación Que Tenía La Esposa De Naamán Con Naamán Ella Andaba Viéndole El Bien De Tal Manera Que Solo Oyó Un Suspiro De La Mujer Ella Sabía Que Era Imposible Ella Sabía Que Era Imposible Pero Oyó Lo Que Decía La Mujer Ah Si Mi Señora Estuviera Con El Profeta Que Está En Samaria El Profeta Lo Sanaría De Su Lepra Y Entonces Ya Lo Llevé Al Kilómetro 14 Ya Lo Llevé A La Boca Del Monte Ya Lo Llevé A No sé Donde Ya Lo Llevé Que Pierdo Dijo Si Pruebo Con El Dios De Esta Muchacha Sierva Esclava Mire Que Mujer Más Mujer Hermano Usted Que Hubiera Pensado Sabe Que Hubiera Pensado Yo Le Habiera Dicho A La Muchacha Esta Así Y Tu Dios Es Poderoso Y Porque Estás Aquí Esclava Si Tu Dios Es Tan Poderoso Porque Nos Permitió Que Nosotros Te Conquistáramos Y Te Trajéramos Como Esclava Aquí Pero Me hubiera Bajado De La Moto La Muchacha Porque Así Como Era Sabe Que Me hubiera Contestado Porque Tiene Misericordia De Ti Por Eso Permitió Que Yo Viniera Aquí Por Eso Yo No Me Meto A Alegar Así Con Cristianos Porque Siempre Tienen La Respuesta ¿Verdad? Gloria A Dios Por Eso Entonces Ella Solo Odió Y Dijo Esto Es lo Que Necesita Mi Señor Y Dice En El Versículo 4 Y Naamán Entró A hablar Con Su Señor Diciendo Esto Y Esto Ha Dicho La Muchacha Que Es De La Tierra De Israel Eso Quiere decir Que Tenían Comunicación Su Esposa Con Él Porque Él Él No Recibió La Noticia De La Muchacha Él Recibió La Noticia De Parte De Su Esposa Y Le Chino Gordo Cachetón Feo Saber Cómo Le Dijo Mira Le Dijo Este En Israel Hay Un Profeta Que Te Puedes Sanar Y Tú Cómo Lo Sabes Yo Oí Hablar A La Muchacha Que Trajimos Como Esclava Y Ella Dijo Esto 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 Tú En Lo Que Estás No Ve Con Es Ve Con Ese Profeta Que Perdés Mira Hermano Anamán Lo Tuvieron Que Convencerlo Para Sanarlo De Su Lepra Primero Aquí Después Lo Tuvieron Que Convencer Sus Siervos Verdad Pero Ese Ya Es Otro Boleto La Cuestión Está En Que Qué Esposa La Que Tenía Anamán Fue Un Eslabón Que Dios Utilizó Para Sanar Anamán De Su Lepra Le Voy A Decir Una Cosa Muchos De Los Varones Que Están Aquí Están Aquí Por Misericordia A Dios Porque Dios Les Dio Una Esposa Que En El Momento Que Cuando Más Bandidos Siete Suelas Y Juan Charrasqueado Se Volvió A Usted Más Se Inclinaba A Delante De Dios Y Lloraba Por Usted Y Ahora Usted Hasta Hasta De Diaco No Pero Ella Era La Que Lloraba Delante De Dios El Que Ayó Esposa Ayó El Bien Y La Benevolencia De Jehová El Que Ayó Mujer Pobrecito Porque Se Va A Dejar Guiar Solamente Por Se Va A Dejar Guiar Solamente Por Por Instintos Por Berrinches Por Caprichos Por Niñerías Pero El Que Ayó Esposa Ayó El Bien Y La Benevolencia Jehová Yo Quise Hacer Una Oración Antes De Que Usted Se Ponga Ahí A Platicar Hoy Tenemos Tiempo Hermano A Platicar Padre En El Nombre De Jesús Yo Te Doy Gracias Por Cada Uno De Los Varones Que Estamos Acá Y Que Hemos Hallado Esposa Gracias Señor Gracias Padre Yo Te Suplico Señor Que Aquel Que No Ha Alcanzado Este Bien Tú Se Lo Concedas En Esta Noche Con El Propósito Maravilloso De Que Su Vida Sea Edificada Y Que Espere Él El Bien Todos Los Días De Su Bendita Vida En El Nombre de Jesús Gracias Señor Amén Y Amén Ministerio Sebeneser Presentó Tesoros Del Ministerio Con el Apóstol Sergio Enríquez Esperamos Que Este Mensaje Haya Sido De Edificación Para Tu Vida Acompáñanos Los Días Martes Jueves Por Rema TV